Esta vez no puedes más, la vida te golpea Esta vez no aguanto más, no puedes con tu realidad Se acabó, terminó, seguiré en la pelea Se acabó, terminó, sufrir día tras día Esta vez no puedes Esta vez no puedes Te fuiste sin decir adiós Rendirte fue tu decisión Para ti, escapar era la mejor opción Para ti, escapar era tu liberación Cuando nadie pone remedio Y poco a poco crece el miedo Pensaste algo aterrador Dejaste daño alrededor Para ti, escapar era la mejor opción Para ti, escapar era tu liberación Cuando nadie pone remedio Y poco a poco crece el miedo Desde que te fuiste No paro de pensar Cuanto más van a callar Esta triste realidad No sé bien por qué Te esconden la verdad Cuantos tienen que caer Para poder actuar Para poder actuar Cuando nadie pone remedio Y poco a poco crece el miedo